Música Good morning, good afternoon, how are you? Fine, excellent, espero que se encuentren allá bien, casita acompañado de sus padres Mestrales de Contingencia En el día de hoy para la asignatura de inglés vamos a trabajar means of transport, means of transport, means of transport, medios de transporte en inglés Vamos a ver un pequeño video y comparte en familia que te gustó de este video y acompáñanos See you, nos vemos, bye Means of Transport Car Car Bicycle Bicycle Hot Air Balloon Hot Air Balloon Lurie 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 Bus 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 Play 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 Train Train Motorbike 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 Means of Transport Means of Transport Vamos a hacer un pequeño review acerca de los medios de transporte, means of transporte, empecemos, carro, car Bicicleta Bicycle 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 La que sigue tiene dos pronunciaciones, depende del inglés Hatter Balloon O Hatter Balloon, como lo dice el video Balón Aerostático Camión Camión Lurie Lurie El que sigue, bote o barco, ¿cierto? Boat Boat Let's go to the boat Vamos al bote, al barco Boat Boat Recordemos esa pronunciación Y el que sigue es nuestro bus 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 ¿Cierto? Y yo sé que muchos han untado en un avión, ¿cierto? Plane Plane Good Tren El chuchu tren, ¿cierto? Train Train Chuchu tren Tren Moto Motorbike O motorbike Depende de la pronunciación, pero las dos son admitibles ¿Listo? Motorbike O motorbike That's right Ok La que sigue Es H Aspirada Helicópter 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 Muy bien Bueno, esta es la fotografía de nuestro carro Se llama Rayo McQueen Car Vamos a imaginarnos que Rayo McQueen anda por nuestro barrio, ¿cierto? Este es el plano de nuestro barrio Y de esta forma vamos a introducir el tema, que es la fotografía y el plano Entonces, vamos a observar un video, ¿están preparados? Ok, aquí lo tenemos Tratemos de responder que es un plano ¿Qué nos dice? Los planos son representaciones gráficas de una pequeña extensión de territorio Ojo con esto, es un dato muy importante Que es un dibujo, una representación gráfica de extensiones de territorio pequeñas Son superficies pequeñas, de una extensión mínima ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, una localidad Por ejemplo, un colegio Tu casa Tu cuarto Son extensiones pequeñas ¿Sí? Aquí el niñito nos da un dato más ¿Qué nos dice? Es como dibujar un colegio, un edificio, etcétera Tomando en cuenta las medidas, los compartimientos, etcétera Pero en una versión más pequeña Entonces tenemos que tomar en cuenta las medidas también Los compartimientos, ¿no? La distancia que hay entre una cosa y otra, ¿no? Es necesario tomarlos en cuenta Para que nuestro dibujo, nuestra representación gráfica Pueda ser más clara, ¿sí? ¿Y para qué entonces nos servirá un plano? Nos dice Se utiliza para situarnos u orientarnos de manera más sencilla, ¿no? Como ya en la clase pasada algunos me estaban comentando Que un plano sirve para orientarnos También saber a dónde nos dirigimos Cómo nos dirigimos, ¿no? Por ejemplo En un plano de una localidad Se representan los elementos físicos que hay en ella Por ejemplo, las casas Las calles Las instituciones Edificios Etcétera ¿No? Por ejemplo, si en mi localidad Yo tengo cerca una panadería Un mercado Una comisaría ¿No? Todas las instituciones que pueden existir en una localidad Que eran La posta también ¿No? Si tengo todas estas instituciones cerca Que están dentro de mi localidad Entonces tengo que representarlas en mi dibujo ¿Sí? ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.